NUEVA ESPERANZA, GRAN ILSIÓN NUEVA ESPERANZA, GRAN ILSIÓN NUEVA ESPERANZA, GRAN ILSIÓN UNA SONA BANDERA, TRABAJO Y PASIÓN DEJAR ATRÁS EL, BOSCAR CULPABLES HACERSE CARGO ES LO MÁS SALUDABLE DEBEMOS ASUTIR NUESTROS PROPIOS ERRORES PARA CONSTRUIR UN PAÍS EN RENCORES LLEGÓ EL MOMENTO QUE ESTAMOS ESPERANDO JUNTOS Y UNIDOS EN UN SOLO BANDO SOMOS HOY, SOMOS AHORA SOMOS MAREA QUE SUBE, REBELDE Y CONQUISTADORA SOMOS HOY, SOMOS AHORA SOMOS AHORA SOMOS UN VIENTO QUE SOFLA CON FUERZA RENOVADORA CON FUERZA RENOVADORA SOMOS AHORA SOMOS AHORA SOMOS AHORA SOMOS MAREA QUE SUBE, REBELDE Y CONQUISTADORA SOMOS HOY SOMOS AHORA SOMOS AHORA SOMOS AHORA SOMOS UN VIENTO QUE SOFLA CON FUERZA RENOVADORA 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 Gracias.